suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el programa superate empezó a pagar a aquellas personas que reciben el incentivo a la policía preventiva o sea a los militares gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias